Hay mucha información del mundo del espectáculo. Miren el nuevo look que tiene William Levy. Ay, Dios mío, papacito bombón chulería está de infarto. Me gusta. El protagonista, ¿verdad?, de Café con Aroma de Mujer. Ha puesto las redes patas arriba con esas canas que tienen la barba, que se le ven muy bien. Y esa pose de picarón que yo creo que trae locas a todas las fans. Dicen que ahora es mucho más atractivo que antes. ¿Qué te parece a ti, Alicia? Mira, a mí me gusta la madurez. Sí, pero ahorita estoy en un momento de mi vida en que me gustan menores. ¡Ay, Alicia! Déjate consentir por quien te quiera consentir, ¿no? Tú te dices, mamá, me tienes que dar tips. ¡Ay, ay! Bueno. Está bien. No me pongas en aprieto, Alicia.